Hola, ¿cómo están amigos de nuestra página Aguante Barcelona? Aquí en un nuevo podcast y muy feliz, muy feliz de volver a estar con ustedes aquí, conversando, hablando del club de nuestros amores, el que más nos apasiona. Bueno, Barcelona ha regresado ya, como todos sabemos, a los entrenamientos. Ya está trabajando con el primer plantel John Jairo Cifuentes, el debollador. Ya faltan solo pormenores nada más de la negociación entre Fidel Martínez y su club para con Barcelona, para que ya pueda llegar al cuadro torero. Bueno, esa es otra gran, sería otra gran contratación de la diligencia, Fidel Martínez, pese a que no ha tenido mucha continuidad en el club mexicano, si no me equivoco, es el San Luis de México. Pero aún así, Fidel Martínez es un jugador muy importante, muy peligroso, que recuperándoselo podría volver a ser el que fue en el 2020. Entonces, y también aquí es algo muy importante, que Fidel Martínez tiene el deseo de querer venir acá a Barcelona. ¿Por qué esto? Él sabe que este año es el del Mundial, ¿no? Y querrá también estar ante los ojos del director técnico Gustavo Alfaro, ¿no? En la cual se va a permitir llevar una gran camada de jugadores. Creo que la lista es como 25 o 28, más o menos, que se podrá llevar al Mundial, ¿no? Y entonces, Fidel piensa en eso, que esta segunda etapa puede aprovecharla y ser factible para él, si él se lo propone, si él recupera su nivel, ¿no? Podría estar ante los ojos del técnico, como les digo, Gustavo Alfaro, y ya puede ir al Mundial, ¿no? Entonces, es un problema bonito que va a tener el señor Jorge Célico, porque va a tener un gran plantel. Obviamente se fue, va a ir a un castillo. Quedamos cojos por la banda derecha, pero confiamos que Pedro Palo Velasco terminó bien la primera etapa, los últimos partidos fueron buenos. Y esta segunda etapa se va a consolidar como el titular por esa banda, ¿no? Confiamos mucho en eso, en que Pedro Palo vuelva a ser el de 2016 y también el de 2020, ¿no? También tenemos otros recambios. Bueno, Tito Valencia nunca ha sido ese jugador tan punzante y figura así, grande en esa banda derecha, pero siempre es un jugador polifuncional que te ayuda en los recambios, ¿no? En la marca, cuando te encierras, en el partido visitante, jugador este, en esa faceta cumplidor, ¿no? El otro que podría ayudarle a Barcelona por esa banda derecha es Leonardo Llanes, el jugador, el juvenil, ¿no? Pero este jugador, los partidos que yo lo he visto más se lo ha utilizado como extremo por derecha, o sea, volanteando por derecha. Pero creo que el muchacho deberá aprender, este es otro Bayron Castillo, si se lo pule bien, se lo trabaja bien. Entonces, confiamos también en Célico, ¿no? En que va a saber mover las piezas. Bueno, va, ya es una noticia muy importante la salida de la cárcel y que ya recuperó su libertad, este Gabriel López Cortés. Lo hemos visto un poco flaco, obviamente, el lugar donde estuvo tampoco es un reinado, ¿no? Pero, sé que con estos casi 15, 18 días que quedan para que comience la segunda etapa de la Liga Pro, el jugador va a recuperar su masa muscular, va a recuperar su físico, aunque sea la mitad, ¿no? Para que pueda, aunque sea por unos 30 o un tiempo, ¿no? Porque la gente está contenta, la gente está muy ilusionada por la libertad de Cortés, porque es otra variante más que vamos a tener para la ofensiva. Entonces, Emanuel se queda, ya se han rechazado algunas propuestas de él, de clubes extranjeros, específicamente de Brasil y de Argentina, por él. Y él tal parece que ya no quiere salir, que quiere cumplir este año la mente de él y la meta, tanto él como de muchos jugadores de Barcelona, es salir campeón. Bayern Castillo no quería salir a Barcelona porque él también quería salir campeón, pero así es el fútbol, ¿no? Y realmente él tiene que pensar en su familia, es una buena tajada de dinero que él se va a ganar por ir a México, en México están pagando bien. Pero bueno, la cuestión de Barcelona es que ya una buena noticia, obviamente aquí nadie se le decía el mal para nada, pero es una buena noticia porque no sumaba y no cumplía en Barcelona, el señor Carlos Garcés. Carlos Garcés se fue cedido al 9 de octubre de aquí de Guayaquil a préstamo, ¿no? Y yo, a criterio personal, deseo, deseo que este juguero ya no vuelva a Barcelona. Ya no lo quiero ver nunca más vistiendo la amarilla. Por un lado, ayudó en algunos goles que fueron, bueno, cruciales, la victoria de Boca, el de Santos en Brasil, pero pare de contar. Creo que nos duele bastante el penal que se comió en Brasil con el América Mineirao, que puede haber significado una clasificación, porque empatábamos aquí en Monumental de 0 a 0, pero clasificábamos por la supuesta victoria, ¿no? Si hubiera concretado ese penal. O sea, lamentablemente el tipo, cuando lo eliminó a Barcelona, cuando lo eliminaron a Barcelona, en penales, ya el tipo al desciende andaba en un yate, en manta, pintándose el cabello, estaba que vacilaba, tomando. O sea, es un man que nunca le dio su real importancia al club. Y era un que me importé. Entonces, todo eso, la urgencia y la hinchada se da cuenta, pero tampoco no somos bobos, ¿no? Y por ese lado, aparte de eso, también son muchas cosas que tanto la urgencia como el cuerpo técnico le bajaron el pulgar a este jugador, ¿no? A Carlos Garcés. Un jugador que no te brinda muchas variantes. Realmente, no es mal jugador, ¿no? Un jugador pivotero, jugador pescador del área. Yo era el primero que quería que venga a Barcelona en el 2021. Yo era de los primeros, porque es un goleador que tiene buenos números, buenas estadísticas en el fútbol ecuatoriano, pero lamentablemente hay jugadores que están hechos para retos grandes y jugadores que no están hechos para eso. Y este jugador, seguramente, no les quede la duda que este jugador va a reventar, va a hacer goles en octubre, que no les sorprenda. Si vuelve a Delfin, va a hacer goles, que incluso hasta goleador del campeonato va a terminar llegando. Que no les sorprenda. Pero en Barcelona, aquí, donde se ve realmente cuál es tu temple, porque no solo sirve ser buen futbolista, buena persona, tener buen físico, ser bien parecido. No, aquí necesitas tener más condimentos para triunfar en Barcelona. Tener temple, tener carácter, tener personalidad. En el momento de que las cosas se están poniendo mal y te están criticando, sacar fuerzas de flaqueza y salir adelante. No dejarte caer. Por eso que Barcelona, históricamente, siempre ha tenido jugadores que han quedado en la retina del hincha. No solo por su juego vistoso, no solo porque fueron jugadores que mostraban maravillas en el campo de juego, que eran acrobáticos, ¿no? Sino porque ellos, porque Barcelona, en los momentos que iba perdiendo, que necesitaba de jugadores que se pongan la camiseta, que cojan la pelota y vayan para el frente, los tenía, pues. Los Gavica, los Insúa, los Troviani, los Carlos Muñoz. Entonces, son, por nombrarles algunos, ¿no? Entonces eran jugadores que quedaron en el corazón y en la mente del hincha Torero porque esos jugadores sabían que capaz no podían ganar todos los partidos. Pero en un partido que se ponga duro, nunca iba a faltar la actitud, la garra, el querer siempre ir a buscar los tres puntos, el nunca sentirse derrotado, ni de local ni de visitante. Entonces, por ese lado, muchos jugadores, no solo Garcés, muchos jugadores aquí les faltó eso. Creyeron que ya porque les, porque ya llego a Barcelona y ya está, págame de una y yo ya cumplí como jugador en mi vida, yo ya puedo jactarme y decir ya llegué a Barcelona y punto. No, papá, esa es la mala mentalidad que tiene el jugador ecuatoriano. Tú no has ganado nada, tú no eres ídolo en Barcelona, tú te vas como el perro, Garcés, tú te vas por la puerta de atrás de Barcelona. Así es. Porque tú no devengaste lo que ganaste, porque tú ganas una camionada de dinero. Igualmente penilla. Entonces nosotros, ustedes tan bonitos de peluche, ustedes terminan el partido y salen escuchando Salsa Choque, no pasa nada, tienen su físico terapista, masajista, tienen todo, sauna para relajarse, todo lo que sea, en la concentración. Y acá la gente, se pega a sus viajesotes por seguirlos a ustedes, por seguir al club, por verlos jugar. Entonces, por lo menos, háganse los cojudos, háganse los giles, cuando terminen los partidos, si los pierden, pongan cara de bobos. Pero hay unos que, que se reían, que se van a chacharer con el otro rival después de terminar el partido. Entonces, eso es lo que indignó, en muchos partidos, que Barça no pudo ganar, y eso le indignó a la dirigencia y al hincha, y creo que también al cuerpo técnico. Jugadores así, con esa actitud, con esa falta de amor propio. Loco, estás en Barcelona, ¿quién no quisiera estar aquí? Entonces, se fue el jugador y nos quedaremos con Garcés, con Mastriani, con Sifuentes, que yo entiendo va a ser titular de la Liga Pro, arrancando de titular, la primera fecha, y el jugador tercero en la delantera va a ser Ewing Valencia, que el jugador, el chico puede ser media punta también, volante por extremo. Entonces, es una buena noticia que Barça se haga, se haya liberado de Garcés, esperamos también de Penilla. Díaz terminó jugando bien la primera etapa, Emanuel también, Perlaza también, realmente el equipo terminó jugando bien, esperamos que sigan entrenando duro, que sigan poniéndose a puntos físicamente, porque la segunda etapa va a ser durísima. Amigos, tendremos muchos partidos locales, pero, y tendremos, aparte de los partidos locales, tenemos un partido en la costa, dos partidos en la costa, uno con el Florencia allá en Machale, y el otro en el Cápol. Van a ser durísimos la segunda etapa para Barcelona. Entonces, tenemos que hacer un solo puño a todos. Esos partidos locales tienen que estar llenos de las banderas siempre. Esperamos que la dirigencia no sea afrentosa y no se porte mala con la hinchada, que ponga siempre precios módicos, para que la gente siempre vaya y veamos una gran masa amarilla en el Monumental, en estos partidos de la segunda etapa, en todos los de la segunda etapa. Nada más, mis estimados amigos, ya nos encontraremos en un nuevo podcast. Agradeciendo mucho por poder seguirme ustedes en mis redes sociales de la página Aguante Barcelona en Facebook, Barcelona Querido en Instagram, Aguante BCC en YouTube y Somos el Barça en Twitter. Mi página, mis redes sociales son lo que son gracias a ustedes y me debo a ustedes ante todo. informando y transmitiendo información veraz y verificada ante todo. Un fuerte abrazo a todos y que viva el Hijo del Ecuador. Viva Barcelona.